Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y seguimos con la segunda parte versión latina del Budokai Tenkaichi para PlayStation 3 y SGOG 360, así que espero que les guste. Y ahora tenemos que matar al baboso de Nappa y al príncipe Vegeta. ¡Daténganse! ¡Es Yancha! ¿Qué esperas para pelear? ¡No creas que somos unos débiles! Se han confiado demasiado. Demuéstrale el verdadero poder de los Sai-Bai-Man. Señor, ¿dónde está? ¡No seas tonto! Están moviéndose a una supervelocidad. Siente el movimiento de sus Kicks. ¿Movimiento? ¡Todos pueden verlos, menos tú! ¿Qué? ¿Todos pueden verlos? ¡Ah, ¿sí? ¿Quieres que tu cuerpo pueda sentirme? ¿Que mi cuerpo pueda sentirme? ¡Ya lo vi! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡Uy! ¡Increíble! Parece ser que esta vez te confiaste demasiado. ¿Tú crees? ¡No! ¡Se atrapó! ¡Oh! ¡Yamcha! ¡Monio! ¿Y ahora qué les voy a decir a Buara, Bulma y a los demás sobre esto? Oye, por higiene deshace de ese cadáver maloliente cuanto antes. ¡Maldito! ¡Aléjense de aquí! ¡Yamcha! ¡Te prometo que vengaré tu muerte! ¡Les demostraré mi fuerza! Sí, así está mucho mejor. ¡Qué miserable cayó junto con Yamcha! ¡Estoy seguro de que Yamcha tenía un mal presentimiento sobre esto! ¡Y por eso peleó en mi lugar! ¡Demonios! ¡Es demostraré mi fuerza en el sol! Es una energía increíble, aunque no tiene buena velocidad. ¡Él quiere decirnos que la estibera es! ¡Vaya, lo logró! ¡Adiós! ¡Ven! ¡No te mueras, por favor! ¡No estarás sugiriendo que bata! ¡Adiós! 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 ¡Este será nuestro turno! ¡Jejeje! ¡Qué cosa tan inútil hizo ese duende! ¡Napa! ¡Qué raro que tengas ese tipo de dificultades! ¡No! ¡No es posible! ¡No le pasó nada! ¡Sao sacrificó tu vida! ¡Sao! ¡Ya has dificultado con las escuelas del dragón! ¡Eso significa que ya no podrás hacerlo por segunda vez! ¡Encícate! ¡Envídanos! ¡Máspare! ¡Qué sujeto tan frágil! ¡Me adoro el dragón! ¡Este me adivina! ¡No! ¡No! ¡Encícate! Chauz, querido amigo, juro vengar tu muerte y después me reuniré contigo. No te dejaré solo, Chauz. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Mi último golpe! ¡Kiko Huda! No has logrado impresionarme. No le hizo ningún daño. ¿Qué? ¿Son inmortales? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡El fallado! ¡Kiko! ¡Aprecúrate! ¡Aquí voy! ¡La patata! ¡Espera, Rafa! ¡Debe detenerte! ¿Ese Goku a quien han estado llamando? ¿Acaso es al que nosotros conocemos como Kakaroto? ¡Así es! ¿Qué pasa con eso? Así que su última esperanza es Kakaroto. Es tan débil que fue derrotado fácilmente por Raditz. Aún si llegara hasta aquí, ¿cómo podría ayudarlos? ¡Él ha cambiado mucho! ¡Se ha vuelto mucho más fuerte! No les daremos tres horas, no podemos esperarlo más tiempo. Les he permitido vivir más tiempo, así que deberían estar agradecidos por mi bondad. No puedo culparlo. Es hora. ¿Y cómo lo pensaba? Kakaroto aún no ha llegado. ¿Aún no ha llegado? Kakaroto es un cobarde y los ha abandonado. ¡Papito no es ningún cobarde! Gohan, no debes temer. Algún día tú llegarás a ser mucho más poderoso de lo que soy yo. ¿Entendido? Sí, no escaparé esta vez, señor Picoro. Ahora estoy listo. Creo que es hora de jugar con ustedes. Desafortunadamente no podré mostrárselo a Kakaroto. ¡Muy bien! ¡Comencemos! Finalmente uno de ellos viene a desafiar. Eso es. Llama su atención. ¡Ahora! ¿Qué técnica tan aburrida? ¡Apa! ¡A un lado! Es un estúpido. ¿Sabe qué técnica utilizó en este ataque? Es un cretino. ¿Cómo te atreves a lastimarme la cara? No te saldrás con la tuya, te lo juro. ¡Muy bien! ¡Credin, cuidado! ¡Este será tu fin! ¿Qué? Es que si usted muere, también Kami-sama morirá y las esferas del dragón desaparecerán. ¡No! ¡No digas esas tonterías! ¡Es obvio que tú no eres capaz de pelear con este grandulón! ¿Le harás conmigo? ¿De veras lo harás? ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! ¡Enano! ¡No me has ganado! ¡Eres un maldito! ¡Muchadín! ¡Señor Pelguoro! Oye Gohant. ¡Señor Piccolo! ¿Por qué me salvó? ¿Por qué? Te digo que huyas de aquí. Apresúrate. ¡No se muera! ¡Ya no tardaré en vencer a mi papá! ¡Él lo derrotará! ¡Por favor, no se muera! ¡Ah, qué tonto! Quiso morir antes que el chiquillo, pero no importa. Porque todos ustedes tienen que morir. Es una verdadera vergüenza. El gran Piccolo Daimaku salvó la vida de un niño. Pues lo peor. ¡Señor Piccolo! Gohan, tú fuiste el único que habló conmigo como un amigo sincero. Fue tan aburrido estar contigo durante un año. ¡Señor Piccolo! Gohan, te quiero. ¡Señor Piccolo! ¡Mister Popo, ahora eres el encargado! ¡Kamizama! ¡Kamizama! Y bueno amigos, hasta aquí la segunda parte. Espero que les haya gustado. No olviden que pueden dejar aquí sus comentarios y darle like a este video para más Dragon Ball Z Tenkaichi versión latino. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!